Hola, bienvenidos a Tutora.tv. Mi nombre es Itzi Kaburmad y les voy a hablar de quitarnos los lentes del negativismo, ponernos los lentes del positivismo porque realmente no hay cosa negativa en la vida. Primero aprender a ser positivos y luego ver cómo realmente todo es positivo. Hay personas en la vida que tienden a tener un enfoque negativo y siempre están deprimidos, siempre están quejándose, muy quejosos. ¿Y cómo lo podemos hacer para realmente sentirnos complacidos, tranquilos? No estar nerviosos, no estar todo el tiempo viendo el pasto del vecino, estar felices con lo que tenemos, pero que venga internamente, no nada más por fuera. Sí estoy feliz, pero internamente me siento devastado, me siento un don nadie. No, ser positivo y sentirme, sentirme complacido con lo que tengo, sentirme feliz por dentro. Dice Jajamim, hubo en Am Israel los espías que llegaron a la tierra de Israel. Ellos estuvieron ahí 40 días, vieron cosas maravillosas, pero de los 12 espías que hubo, solamente dos hablaron bien de la tierra y 10 hablaron la mala lengua, la Shonara. Hablaron mal de la tierra y hablaron inclusive después de ver todos los puntos positivos de la tierra, hablaron mal, dijeron nada vale. Tenían un enfoque negativo. ¿De dónde viene ese enfoque negativo? Antes que nada, muchas veces en la vida nosotros no le vemos el sentido a la vida y todo viene porque tenemos una meta errónea. Hemos escogido una meta equivocada y como no conseguimos la meta o no se nos hace fácil a que la vida nos lleve a esa meta, entonces empezamos a perder el sentido y la alegría en la vida porque no podemos lograr nuestro objetivo. Supongamos que una persona, su físico es lo más importante. Su belleza la quiere siempre demostrar. El mundo no merece su belleza, pero por lo menos si ya está en este mundo alguien tan bello, pues bueno, vamos a demostrarle al mundo que hay gente bella y cada mañana se arregla y se queda horas en el espejo y se viste con las mejores ropas, cada pelito tiene que ir en su lugar. Todo porque él sabe que su belleza es lo más importante. Imagínense a esa persona una mañana, se para y se ve en el espejo y ve que le creció una nariz en un barro. Tiene un barro enorme en la nariz. Esa persona no puede salir a la calle, se le acabó el mundo, se le acabó la vida. ¿Cómo voy a demostrar mi cara si para mí eso es lo más importante? No hay algo más importante en la vida que mi físico. Entonces, ¿cómo voy a salir y demostrar que mi belleza se ha acabado? Él seguramente le va a hablar a su jefe. Jefe, no puedo ir a trabajar hoy, me siento mal, estoy a punto de morir. Estoy en el hospital. Le va a hablar a sus contactos que no los puede ver, cancelará sus citas porque toda su meta es su belleza. ¿Cómo va a salir? ¿Y cuál es el problema? Que él no se ha puesto a verificar si realmente su meta es una meta real y clara o a lo mejor su meta es una meta errónea. No le importa. Él, su meta es la belleza y en eso él ha caído. Por eso se le acaba la vida, se deprime y ya no tiene sentido, no tiene apetito, tiene tristeza y todo se viene para abajo. El Mesilat y Sharim dice, hay dos puntos que tienes que tener claro. ¿Cuál es el motivo que bajamos al mundo? Eso es primero tenemos que preguntarnos cada día. ¿Para qué estoy en este mundo? Que se aclare y se verifique con cada persona. ¿Cuál es su obligación en este mundo? Supongamos que hay uno que ya tiene la meta muy clara. Yo, mi meta es una casa de 10 millones de dólares a la orilla del mar con mi yate, con una pista, mi jet, mi helicóptero, mi Ferrari. Cuando yo llegue a esa meta seré feliz. Entonces toda la vida voy a trabajar para conseguirlo. Pero señor, si ves que tu suerte no es la de un millonario, entonces algún día caerás en la depresión porque trabajas, trabajas, trabajas y con trabajos consigues para cerrar el mes y tu meta nunca se va a cumplir. Dice el Mesidate Sharim, ya tienes clara la meta, pero tienes que verificar si realmente eso es lo que Dios quiere de ti. Tal vez ese no es tu rol en la vida. Tu rol no es ser un millonario. Tú tienes otras metas. No todos tenemos las mismas metas. No tenemos que fijarnos en el otro o ser como el otro, querer parecernos al otro. Tenemos que saber que a lo mejor nuestra meta es diferente. Si veo que no funciona, cambia. Empieza a buscar a lo mejor así. A lo mejor Dios quiere de mí tal cosa. A lo mejor Dios quiere de mí otra cosa. Dios quiere de mí diferentes metas según mis dones que me ha dado. Si sabes tú hablar muy bonito, a lo mejor Dios quiere de ti que seas un conferencista. Que ayudes a la gente. Si eres muy bueno en la medicina, Dios quiere que seas un doctor. Cada quien sabe lo que él es capaz de hacer y en lo que él es bueno. Y él tiene que saber. Si yo no tengo esa suerte, entonces tengo que buscar realmente lo que Dios quiere de mí. No luchar en contra de mi destino. En contra de lo que Dios ha asignado para mí. Primero verifica y primero, perdón, aclara y luego verifica. Aclárate bien lo que quieres y luego verifica si realmente funciona. Si no funciona, nunca es tarde para cambiar. Tomás Alba Edison a los 80 años se le quemó su laboratorio y tenían miedo de decirle un viejito de 80 años le va a dar un infarto. Pero él cuando vio el humo dice, bueno, si me he equivocado hasta ahorita, nunca es tarde para empezar. Si estoy vivo, puedo volver a comenzar. A los 80 puedo volver a comenzar. Mañana empezaré de nuevo y lo haré diferente. Nunca es tarde. Pero supongamos que uno dijo, ya aclaré mi meta, ya la tengo bien verificada. Pero realmente en la vida hay cosas difíciles de superar. Tomaremos un ejemplo. Una persona lleva 20 años de renta y ha pasado decenas de departamentos. Hay veces no dura ni dos meses en un departamento y ya tiene que volver a traer la mudanza y mudarse porque está muy cara la renta, no le alcanza, tiene que buscar otro lugar. El dueño del departamento lo quiere afuera porque necesita el departamento. ¿Cómo puedo estar contento? Dice esa persona. Mis amigos que crecieron conmigo con la misma situación económica, ya cada quien es dueño de su propio negocio, ya tiene sus propias casas, algunos son millonarios, viajan, disfrutan. Yo sigo siendo un empleado de bajo salario. Yo sigo siendo un empleado que tiene que pararse temprano y romperse y quebrarse para traer un poquitito de pan a la casa y no me alcanza ni para la renta. ¿Cómo puedo estar contento? Está bien, yo tengo muy claro que Dios quiere de mí, tal y tal cosa. Pero mi situación es muy difícil de superar. ¿Cómo puedo estar contento? Para esas personas que somos la mayoría en el mundo, contestaremos lo siguiente. La Mishná Navot dice, ¿Quién es el rico? El que está feliz con su parte. Ashir, que es el rico. También se puede explicar. No nada más feliz estando contento con tu parte. La palabra Ashir, que en hebreo es Ayn Shin Yudresh, forma lo que es la abreviatura de Aenaim Shinaim Yadaim Raglaim. Enaim es ojos, Shinaim dientes, Yadaim las manos y Raglaim los pies. Si tan difícil está tu situación, fíjate en ti cuánto vales. ¿Cuánto cuesta un implante de un ojo? Ya se descubrió que la medicina puede hacer implantes de ojos. Dificilísimo. Supongamos que cada ojo cuesta medio millón de dólares. Hay mucha gente que no tiene vista. Hay mucha gente que no puede ver. Hay mucha gente inclusive que tiene un 20% de vista y quieren operarse y no tienen el dinero para eso. Y tú, gracias a Dios, cada mañana te levantas, dos ojos buenos, sanos, medio millón de dólares, otro medio millón. Acá ya tengo un millón de dólares en mi cara. Y me fui barato. Y luego los dientes. Si hay gente que no tiene diente y quiere meterse un implante, le puede costar 3 mil, 5 mil dólares cada implante más el diente, que sea de circoña, que sea de no sé qué material y que quede bien y que esté cómodo. La boca misma ya tiene a lo mejor 100 mil dólares. Y las manos. ¿Cuánta gente que no tiene manos? ¿Cuánta gente que no puede hacer las acciones que tú tan fácil haces y no valoras? Y tú tan fácil te manejas y ellos no pueden hacer ni siquiera un por ciento lo que podemos hacer, lo que puedes hacer. ¿Esas manos cuánto valen? No existe el implante de una mano. La gente pagaría millones por tener esas manos que nosotros tenemos. Gente que no tiene manos, gente que no tiene funcionalidad en las manos, que está paralizada. ¿Cuánto pagaría para tener lo que tenemos? Y los pies y así en cada parte de nuestro cuerpo. Si nos fijaríamos al estar sanos, estaremos sumamente agradecidos con Dios por lo que tenemos. Es de Uashir. ¿Quién es el rico? El que se fija en sí mismo y está feliz con su cuerpo. Nada más al fijarse lo que tiene en su cuerpo ya tendría que estar feliz. Tener solamente su ropa y su cuerpo, estar feliz. Cuenta Rav Galinsky que una vez él estuvo en el hospital y Rav Steiman llegó a visitarlo. Rav Steiman de Israel, el gran Rav Steiman. Y le dice, Rav Galinsky eres millonario. Le dice, ¿por qué? Le dice, acabo de estar en una sección de gente con cáncer terminal y estaba ahí el rico que apoya mucho a las de Shivot. No podía ni siquiera pararse cuando yo entré a su cuarto y me dice, Rav, daría la mitad de mi fortuna solo para pararme. Daría la mitad de lo que tengo solo para poder pararme a recibirlo a usted. Le dice, tú, Rav Galinsky, cuando yo entré te paraste. Ya eres millonario y eres la mitad de la fortuna del otro rico. Y Rav Galinsky salió del hospital. El otro rico lamentablemente perdió la vida. Entonces dice Rav Galinsky, yo tengo toda la fortuna de ese rico. Ese rico si le dirían, señor, ¿qué escoges? Vivir unos días más y morirte rico o perder toda tu fortuna pero ser sano y feliz. No tener nada pero ser sano. El rico diría, seguro. Prefiero quedarme sin nada pero con tal de vivir sano. Hay gente que conozco aquí en México a una persona que cada mes se va a Estados Unidos a inyectar en los ojos porque tiene una cierta enfermedad que se le está perdiendo la vista. Tiene como un hoyo en el medio, hoyo negro, y va perdiendo la vista y se le va extendiendo ese hoyo negro y si no se inyecta se le extiende cada vez más. Está bien, es muy rico y tiene para hacerlo pero daría mucho, mucho de su dinero para no tener esa enfermedad. Una vez el mismo Rav Galinsky salió a juntar dinero para sus instituciones en Estados Unidos. Le fue muy difícil, muy difícil. Una noche habla con su esposa por teléfono y le dice, querida esposa, quiero avisarte, darte la noticia que nosotros tenemos 10 millones de dólares. Dice, ¿cómo? Te encontraste seguramente a un pariente que no tiene herederos y te dejó toda la herencia. No, 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 no. Ningún pariente. Entonces, ¿de dónde tenemos 10 millones de dólares? ¿Te ganaste la lotería? No me gané la lotería. Entonces, cuéntame, ya me estás dejando muy picada. Le dice, mira, fui hoy a ver un rico en Manhattan y ese rico se abrió conmigo y me empezó a llorar que tiene toda la fortuna del mundo, pero no tiene hijos. ¿A quién le dejaré mi fortuna? Y ese rico dice, si alguien me daría un hijo, le daría un millón de dólares directo. Dice, nosotros tenemos 10 hijos, pues tenemos 10 millones de dólares. Ya somos millonarios. Esa es una manera de ver la vida. Una manera de estar contento con lo que tenemos al valorar y fijarnos realmente lo que tenemos. Eso es algo que le echará. Siempre trabaja meternos la tristeza. Nosotros somos muy críticos. Tenemos un ojo muy crítico, pero lo usamos para criticar y ver siempre los puntos negativos, lo que no nos va en la vida, lo que es difícil en la vida. Las cosas que no son fáciles. Pero hay que ser crítico en lo positivo. Yo si sería personalmente, tomaría una hoja y empezaría a apuntar todas las cosas negativas. Empezaría a apuntar. Y luego tomaría otra hoja y empezaría a apuntar las cosas positivas. Y van a ver que la hoja de cosas positivas es mucho mayor a las cosas negativas. Porque tenemos tantas cosas en la vida que no nos fijamos. Son cotidianas y son rutinarias. Y ya las damos por hecho de que las tenemos. Pero no. Hay gente que no las tiene. Si te vas a poner a fijar, vas a tener una lista de cosas positivas enorme. Y ahí es cuando vas realmente a valorar. Mis alumnos de la escuela se estaban quejando hace unas semanas. Me dicen, ¿cómo puede ser? No nos van a llevar de paseo, de excursión. Y les dije, pero ya fuimos a una excursión toda la escuela. ¿Qué más quieren? Nos fuimos a una excursión buenísima. Dicen, sí, pero es toda la escuela. ¿Y qué hay con la excursión de quinto año de primaria que siempre cada año se hace? Y siempre a nosotros nos hacen. Y el director no nos quiere. Y tampoco los maestros. Y siempre fuimos los amolados. Entonces les dije, bueno, vamos a apuntar en el pizarrón todas las cosas malas que les ha pasado. Y apuntamos diez cosas. Dije, ahora vamos a apuntar las cosas positivas. Y empezaron a ver que justamente su clase de ellos, su generación, han tenido más cosas que otras generaciones. Pero no lo vieron. Porque el mal, el yetserara, el lado negativo de nosotros, nuestra energía negativa, siempre nos resalta las cosas negativas. Pero se nos olvida ver las cosas positivas. Si nosotros reflexionamos, paramos un segundo y empezamos a ver, voy a analizar qué tantas cosas buenas tengo, vamos a ver que la lista es incontable. La lista es inacabable. No vamos a tener ni siquiera lugar en varias hojas de lo que estamos apuntando. Y nos va a dar vergüenza al estar tristes o al estar por cualquier cosa en tristeza y en depresión. Pero hay un punto acá un poquito más profundo. Nosotros hasta ahorita vemos como el enfoque del mundo en general. Siempre fíjate en el vaso que tienes en la parte llena y no te fijes en la parte vacía. Pero la Torah y el judaísmo nos enseñan que no hay una parte vacía. El vaso está lleno. Yo puedo ver la mitad y la otra mitad no la veo. Pero el vaso realmente está lleno. También lo negativo es positivo. Eso es lo que nos enseña el judaísmo. Emuná, fe. Nosotros tenemos emuná en Hashem, fe en Hashem. ¿Qué es fe? Cuando tú tienes fe en alguien, pones toda tu confianza en él. Si alguien se va a operar, busca al mejor doctor y realmente logró conseguir al mejor doctor. Entra a su oficina y ve lleno de diplomas. Está viendo todas las recomendaciones. Un doctor que 100% de éxitos ha tenido en su vida. Lo que no existe realmente, pero para el ejemplo. Entonces, ¿él entra al quirófano con algún miedo o entra complacido y con toda la confianza en el doctor? Entra con toda la confianza. Deposita toda su confianza en este doctor, porque sabe. Tengo en quién confiar, en quién depositar mi cuerpo, mi alma. Tengo, estoy en las mejores manos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Eso es la emuná, la confianza. Si Dios nos manda situaciones un poco duras, tenemos que saber. Es como cuando el doctor corta, que duele. El doctor, la anestesia es incómodo, pero sé que es para mi bien. También si Dios me manda una situación un poco difícil, una situación que no la tolero, tengo que saber qué es para mi bien. Y si tengo mi confianza en Dios, sé que todo es positivo. No hay punto negativo. No hay algo que esté mal. El Jobata Levavot cuenta una historia real en su libro. Sefer Jobata Levavot, un libro de uno de los grandes comentaristas grandes comentaristas de Udím hace 800 o 1000 años. No tengo la fecha exacta. Pero él cuenta ahí en el Shara Bitajón, el portón de la fe, una historia de gente que se fueron, se juntaron varias personas para ir a trabajar a otra ciudad. Solían irse por años, ir a trabajar a otro país, encontrar la suerte, hacer dinero y luego regresar y vivir el resto de la vida con el dinero que consiguieron esos años de trabajo. Se fueron a ese grupo y de noche acamparon. Se pusieron junto a una pared, una ruina que estaba en el campo. A la mitad de la noche uno de ellos se despierta porque un líquido calientito le empieza a caer en la cara. Y se da cuenta que un perro justo decidió hacer sus necesidades encima de él. Y él se para con todo el coraje del mundo y dice, pero ¿por qué a mí? Justo el perro aquí decidió levantar su pie encima de mí, levantar su pata. ¿Por qué encima de mí? Que se vaya encima de mis amigos. Me mojó toda mi ropa, mis cosas y empieza a correr atrás del perro para darle su merecido. Pero el perro se escapó y él empieza a buscar ahí a la mitad de la noche con su antorcha por dónde se puede limpiar, por dónde se puede lavar. Ya cuando termina de limpiarse y todo, regresa y ve que la ruina se había caído encima de sus compañeros. Todos habían muerto. Estaba nada más el montículo de piedras ahí. Entonces ahí empezó a correr a buscar al perro. Gracias que me escogiste a mí porque gracias a ti me salvé. El perro fue un enviado de Dios, pero él cuando fue mojado por medio del perro nunca pensó, es para bien. No le veo nada de bueno a esto. ¿Qué tiene de bueno que un perro se haga encima de mí? Pero ya después se dio cuenta que realmente ese perro le salvó la vida porque cómo Dios me mueve de aquí a la mitad de la noche si estoy dormido. La única manera es hacerme algo drástico para moverme y que yo me salve la vida y todos los demás perdieron en la vida. No hay algo malo en la vida. Todo es positivo. La persona a veces lo podrá ver. Si una persona vive de esta manera, algún momento lo podrá ver. Tal vez en 20 años y tal vez no lo podrá ver en esta vida, pero en el Lama Ba, en el mundo venidero lo podrá ver. Que todo lo que le ha pasado es para bien. Imagínense una persona que vive de esta manera. ¿Existe tristeza en su vida? No existe. Siempre estará feliz. Y la gente diría, pero ¿cómo? Tú tendrías que estar triste. Tendrías estar con la cara, tenías que estar cabizbajo. Perdiste muchísimo dinero. Tu negocio se fue. Tus inversiones se perdieron. O lo alenu que nunca pase. Perdiste un familiar. Pero él sabe. Todo es para bien. Entonces, ¿cómo voy a estar triste? Me duele. Abraham vino cuando fue a degollar Itzhak. Dice el Midrash. El ojo le lagrimeaba. Le caían las lágrimas porque es un padre que va a degollar a su hijo. Es natural que él llore. Pero el corazón contento porque sé que Dios me está pidiendo algo y es para mi bien. Entonces, no hay algo que esté mal. Mi corazón se queda contento. Mi corazón se queda feliz. Así puedo vivir feliz a pesar de las situaciones incómodas que llegan a mi vida. Porque malas no son. Incómodas sí, pero malas no son. Quiero aclarar. No me refiero yo que una persona diga, no voy a trabajar, no voy a hacer mi parte, me voy a quedar rescando el ombligo todo el día y que venga la parnasá, que venga el dinero. No voy a asearme, no voy a hacer nada bueno. ¿Por qué? Porque pues todo es para bien. La Torah nos obliga a hacer nuestra parte. La Torah nos obliga el Ixtadlut a hacer nuestra parte y poner de nuestra parte todo lo máximo que podemos hacer. Pero hay veces, a pesar de lo que hacemos, las situaciones son diferentes a lo que planeamos. Ahí es cuando entra la fe en Dios. Ahí es cuando entra la emuná. La emuná, que es la fe, empieza cuando tú dejas de entender las cosas. O cuando las cosas no están según lo planeado. Cuando ya tus recursos se terminan y no hay cómo cambiar la situación, tu confianza en Dios, ahí es cuando empieza. Ahí es cuando depositas todo en Dios y dices, Dios, yo lo mío ya lo hice. Ahora es tu parte. Si es para mi bien, por favor, cambia la situación. Y si es para mi bien, que la situación se quede como es. Porque yo confío en ti y sé que todo lo que me has mandado es para mi bien. Pero ese siempre y cuando hemos hecho de nuestra parte todo. Ahí es cuando realmente podemos empezar a utilizar la emuná. Nuestra parte tiene que estar siempre hecha por nosotros. El Benish Hai dice, cuando uno está en situaciones difíciles, que no acuda con el Yetzirah. ¿Qué pasa? Nosotros a veces tenemos situaciones difíciles. En vez de fijarnos en la Torá, lo que la Torá nos dice, nos vamos con el Yetzirah. Bueno, voy a tratar con gente que me ayude. Pero es gente que no está calificada o gente que su enfoque no es enfoque de la Torá. Te empiezan a decir, sí, tú tienes que hacer lo que quieres. No te dan ese enfoque de saber que existe una fuerza mayor, la cual maneja tu vida, la cual tienes que saber que lo que pasa es para tu bien. ¿Y a qué se parece? Había una persona que se llamaba Moshe Cohen. Supongamos se llama Moshe Cohen. Este Moshe Cohen, él tenía un hotel. Un día en las puertas de su hotel toca la puerta a un rico y le dice, mira, yo no tengo familia, tengo pocos años para vivir, tengo mucho dinero. Quiero que me des un cuarto y tú me atiendas, tú me des de comer, tú me bañes, te voy a pagar bien hasta el día que yo muera. Pero aquí quiero que me atiendan como si fuera un asilo. No había asilos. Quiero que me atiendas como si fuera servicio de asilo. Y así es que el rico se traslada al hotel y el dueño Moshe Cohen lo atiende. Llega el día que el rico está muy enfermo y este señor dice, toda su riqueza se irá al gobierno porque no tiene herederos. Mejor que me la dé a mí. Pero ¿cómo le hago para que él haga un testamento que todo me pertenece a mí? Entonces, al pensar y pensar, dice, voy a ir con una persona que es un timador, una persona que es muy chueca. Él me va a dar ese consejo. Se va con la persona más chueca de la ciudad, la más engañosa y dice, mira, tengo esta situación, quiero que me ayudes. Le dice, no hay problema. Tú deja que el rico muera. El día que muera me avisas. El rico se muere y Moshe Cohen va con este timador. El timador se llamaba, supongamos que se llamaba Zebulun. Este Zebulun le dice, muy bien, quita al rico de su cama, yo me pongo su ropa, me voy a hacer el enfermo y manda llamar a un escriba, a un notario del gobierno porque voy a dar mi testamento. Él se mete a la cama, este es Zebulun. Y dice, por favor, ahorita que son mis últimas horas, quiero que no haya nadie más que el escriba y el notario. Y empieza a decir, la verdad, yo el rico, toda la vida pensé que no tengo herederos, pero ahora me enteré que tengo un gran cercano, un familiar, se llama Zebulun. Quiero que toda mi fortuna se quede con Zebulun. Y a este Moshe Cohen, que es el dueño del hotel, denle unas 10 monedas de oro como gratitud a que me atendió en mis últimos años bien. Pero mi riqueza para Zebulun. Y se hace el muerto. El escriba se va, el notario se va. Zebulun le dice al rico, al dueño del hotel, ya está todo arreglado. Pero a los dos días se entera que la riqueza se va con el engañoso, con Zebulun. Y él se queda sin nada. Nosotros, ¿con quién acudimos? Con el Yetzirah. El Yetzirah es Zebulun. Tenemos que acudir con la Torah porque el Yetzirah nos engaña. Él lo que quiere es nuestro mal. Primero nos manda la tristeza. Y luego vamos con gente que no nos da el enfoque de la Torah y nos dice, no, tú tienes que hacer lo que quieres. Tienes que saber que eres libre a hacer lo que se te pegue la gana. Y etcétera, etcétera. Y esa no es la manera. La manera es no guerrear contra nuestra situación, sino aceptarla. Y al aceptarla, seremos felices. Pero ¿cómo nos salvamos del Yetzirah? No hay que guerrear contra el Yetzirah? La Torah, la Yemará dice Barati Yetzirah, Barati Yetzirah, yo he creado al Yetzirah, el mal instinto. Y también te digo cómo controlarlo. Tienes que saber que la Torah es la que endulza al Yetzirah, la que le da sentido. El Yetzirah es muy bueno. ¿Qué es el Yetzirah? El mal instinto. Imagínense una persona que no tiene Yetzirah, no tiene celos. Los celos son malos supuestamente. Pero la persona que no tiene envidia en el corazón, ¿podrá progresar en la vida? Si no tendríamos la envidia, no tendríamos aspiraciones, no tendríamos metas, no tendríamos iniciativa de trabajar. Estaríamos felices con un poco de pan, unos harapes encima del cuerpo y punto y aparte. No tendríamos la iniciativa de crecer, de innovar, de querer ser como tal persona, quiero ser como tal doctor, quiero ser como tal rabino, quiero ser como tal arquitecto y voy a trabajar y a esforzarme a estudiar. El mundo estaría en pañales, el mundo estaría sin innovación, sin progreso. El Yetzirah es necesario. El mal instinto es buenísimo, siempre y cuando esté bien canalizado. La Torah es la que te enseña a canalizar. Hagan de cuenta que el Yetzirah es una carne, una carne, hacemos un asado, si no le echamos un poco de sal, un poco de condimento, es desabrida esa carne. El Yetzirah es la carne. ¿Cómo le damos sabor a ese Yetzirah? Un poco de sal, un poco de pimienta y la carne está deliciosa. La Torah es la pimienta, la sal, el condimento para el Yetzirah. La Torah te enseña cómo canalizar tus celos, cómo canalizar tu orgullo, cómo canalizar tu enojo. Sí, el enojo es bueno. Depende en qué situación. Hay situaciones que hay que utilizar o por lo menos demostrar como si fuera que estoy enojado. Hay situaciones que tengo que utilizar la envidia para yo progresar. ¿Cuál es la buena envidia? Cuando hay envidia de querer ser como el otro, no de que si el otro es bueno, no, quiero que no sea bueno para que sea como yo. No, no, no. Yo quiero ser como el otro. Quiero aspirar a tener el control sobre mi enojo como tal persona lo logró. Quiero aspirar a las cosas buenas que tal persona logró. Quiero honor. El honor supuestamente es negativo, buscar honores. Pero si no buscaríamos honor, si no tendríamos el respeto a nosotros mismos, nos comportaríamos de una forma muy baja y negativa. Cuando tú tienes tu propio honor, entonces dices, ¿cómo yo, persona tan importante, voy a hacer algo tan bajo? El honor tiene su parte positiva. Todo el día se dará. Hay que saber canalizarlo y endulzarlo. Y eso es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros es saber quitarnos antes que nada los dentes del negativismo. No hay que estar negativos. Hay que siempre ver lo positivo. Y después de eso, saber que también lo negativo no es negativo. También lo negativo es positivo, solamente que no lo puedo ver. Pero si tengo la fe en Dios, lograré convencer y lograré realmente vivir y sentir que la vida es positiva gracias a la emuna que tengo en Hashem. Para terminar, les quiero contar una historia en la cual nosotros podemos ver que realmente todo lo que Dios hace es para bien. Una historia divertida. En la comunidad de Tzanz, en Europa, a donde el fundador de Tzanz, Rav Haim de Tzanz, que era un gran erudito de Torah, residía, había uno de sus jazidim, uno de sus seguidores, que muchos años no tuvo hijos. Y decide él ese año en Rosh Hashanah, el primer día del año, viajar para los rezos, a estar con su Rav y pedirle una bendición para que tenga hijos, que rece por él, con Dios. Él llega a Rosh Hashanah, reza ahí y va con lágrimas en los ojos con su Rav. Le dice, Rav, por favor, rece por mí. Pida por mí que tenga un hijo, un varón. El Rav lo ve tan conmovido y el Rav estaba también muy inspirado y le dice, el próximo año que tengas un hijo varón. Este señor estaba tan emocionado que al otro día de Rosh Hashanah, regresando a su aldea, se va al registro civil a registrar a su hijo. Ya lo vio como si fuera nacido. Y le dicen, ¿cómo se llama tu hijo recién nacido? Les dice, se llama Isaac. Todavía no está ni siquiera embarazada su esposa y ya registró a su hijo, pero tanta fe tenía en el Rabino, en Dios, en la Berajá, que decide registrar ya a su hijo de una vez. Pasa un año y su esposa realmente se había quedado embarazada, pero le nace una hija. Ay, una hija, bueno. Pasa otro año, su esposa se vuelve a embarazar y le nace otra hija. Y pasa un año más y su esposa se embaraza y le nace otra hija. Y pasa un año más y su esposa se embaraza y le nace otra hija. Y un año más y le nace otra hija. Cinco hijas. El hijo está registrado hace seis años, pero ya le nacieron cinco hijas antes. Pasa otro año, su esposa se embaraza y ahí le nace un varón. Y ya quedó registrado, ni siquiera se molestó en volver a registrarlo. El niño ya tiene seis años en los registros, pero acaba de nacer. En ese entonces se habían renovado los decretos de los rusos que todo este muchacho de 18 años tenía que ir al ejército durante, si no me equivoco, eran 26 años de ejército. Y realmente regresaban destrozados de esos años de ejército. Estamos hablando en los tiempos del zar, antes del comunismo. Era dificilísimo. Muchos no regresaban a sus hogares. Y si eran judíos, regresaban totalmente perdidos, asimilados. Olvidaban toda su educación. El niño Isaac tiene 12 años y tocan en su casa un día los soldados que vienen a reclutarlo al ejército. Venimos por el soldado Isaac, que ya cumplió 18 años. Y se fijan en él y lo ven flaquito, pálido, chaparro. Dicen, ¿qué tipo de soldado? Pero bueno, nos tenemos que llevar. Se lo llevan. Y cuando los jefes ahí en el ejército lo ven, le dicen, ¿tú eres Isaac? Aquí tenemos registrado que tienes 18 años. Tú no sirves. Si a los 18 estás así de desnutrido, no sirves como ser un soldado en el ejército del zar. Así que estás exento del ejército. Le sellan que él tiene su libertad del ejército y se regresa a su casa. En ese momento su papá dice, me doy cuenta cómo todo es para bien. Cuando el rebe me había bendecido y me dijo que tenga su varón y yo tuve una hija, el primer sentimiento que me entró al corazón era, ¿a dónde está la verajada del rebe? ¿Por qué Dios me hace esto? Yo quería un varón. Yo quería darle el nombre de mi papá y que en paz descanse. Yo quería tanto un hijo o hombre. ¿Y por qué me nació una hija? Pero después dije, si Dios así hizo que pasaran las cosas, es para mi bien. Y luego el segundo año otra hija, es para mi bien. Y cinco hijas, es para mi bien. Aunque el dote de las hijas para casarse sea altísimo, es para mi bien. Y ahora realmente me doy cuenta qué tan bueno fue eso. Yo ya había registrado a mi hijo y si no fuera que ya estaba registrado, se hubieran dado cuenta que tiene 12 años. Y a los 18 realmente se lo llevarían al ejército y perdería yo a mi hijo varón. Me pasó esto para que mi hijo varón se quede conmigo de por vida. Vemos que todo es para bien. Besat Hashem. Ojalá y siempre veamos las cosas como son para bien y que veamos cómo cualquier situación, inclusive la más incómoda, es positiva. Todo lo bueno. Hasta luego. Chau. Chau.